Hola, yo soy Osmar Mares y esto es ¿Quién es quién? El más fresa, el más fresa, este, Jito Viñegra. Que él se siente el fresa dentro del vestidor y porque siempre anda con sus cremitas y que va a su depilación y haciendo cositas que la verdad no le quedan así. Él es el más fresa, también, que quiere que lo depile a alguien más, que va a la clínica, que anda. Y como está solito, entonces me imagino que por eso lo hace. Hay varios, hay varios, pero te voy a indicar al más enojón. Ahí va. Este, Jito Milán, porque le molesta levantarse tan temprano y acá todos los entrenamientos son a las 7 y media, 8, 8 y media. Y no se le hace justo levantarse muy temprano. La verdad siempre está renegando desde temprano. ¡Se va a enojar, se va a enojar! Es mi compañero de cuarto. Este, la palmera Rivas. Se va a enojar, no importa. Me dice el machete. No sé si lo conozcas, el de la película. Pero bueno, lo tenía que decir, compadre, discúlpame. Este, el polaco. Yo creo que porque parece el qué, ¿no? El de la Barbie. Somos muchos, la verdad. Pero bueno, a ver, déjame ver. Hay muchos. No, pero ahí puedo decir varios, ¿no? Bueno, voy a decir varios. Uno. Mi compadre, mi compadre la palmera. Bueno, el que se quiere hacer el bailador, pero no le sale, te lo voy a decir. Este. El que quito. Te voy a decir uno. Este. De los que más he visto que juegan es Paganoni. Bueno, ahí va. El mejor vestido, para mí, el que anda con jeans apretados, es este. Melitón Hernández. Mucha seriedad. Te lo voy a decir. Es mi hermano. Le digo yo la Antonella. La Antonella. Antonio Martínez. Ese güey. Mira, aquí está. Pum. Antonio Martínez. Es el más bromista, el que cotorrea con todos, el que hace las bromas pesadas. Imagínate, para que yo llegue todas las mañanas y grite, Antonella, y me contesta, ¡Ay, qué pasó! Pero bueno.